Háblame, en el desierto de mi vida, las penas sangran más la herida, quiero saber que aquí estás, renuévame, dame un corazón sencillo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 14 y 15. En cierta ocasión, se acercaron a Jesús los discípulos de Juan el Bautista y le dijeron, Nosotros y los fariseos ayunamos con frecuencia. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió, ¿Acaso los invitados a una fiesta de bodas están de luto mientras el novio está con ellos? Pero llegará un día en que les quitarán al novio, entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Mis hermanos, hoy es viernes de cuaresma, propio e indicado para el ayuno que nos invita a la iglesia. Pero hoy no dice la palabra. ¿Cuál es el ayuno que Dios quiere? Lo escuchamos en la primera lectura de Isaías. Partir el pan con el hambriento. Dar vestido al desnudo. Podríamos decir más cosas nosotros. ¿Qué ayuno quiere Dios de nosotros? Que no hablemos más de la cuenta. Que no critiquemos. Que no hablemos más de los demás. Que perdonemos a aquellos que nos han ofendido. Cumplir con el deber. Con los de la casa. Dios pide de nosotros un amor auténtico a nuestros hermanos. Pero además hay que entristecernos. Dice contrición de corazón. Hay que entristecernos cuando Cristo nos haga falta. Porque no está con nosotros. Hay que llorar nuestro pecado. Y hay que buscar de nuevo la presencia de Dios. Desde tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! Quiero saber que aquí estás. Renuévame. Dame un corazón.